¿Cuáles son los proyectos de Alfonso del Río? ¿Cuáles son los proyectos de Alfonso del Río? Ya hemos entrado las cuatro semanas para el campeonato. Cuatro semanas para el campeonato, ¿vale? ¿Y el siguiente campeonato que tendrías además después de ese campeonato sería? El New York Pro. En el New York Pro estarías, ¿no? En el 25 o 24 de mayo. Vale, en la trayectoria que tienes ahora, los últimos tres campeonatos que hiciste, ¿en qué año fueron? En el 2011. En el 2011, ¿vale? ¿Cómo te viste en esos campeonatos? Bien, fue cuando cada vez mejor salí. En el año quizá fue ya que estaba un poco cansado tanto el campeonato, quizá no llegaba al mismo punto que en otros campeonatos anteriores, como pudo ser el Fénix o el Tijuana o incluso el Seru Classic. Pero, bueno, buenas sensaciones salí. Vale, estuviste, las clasificaciones que tuviste, estuviste dentro de los top 6, ¿no? Sí, en los dos campeonatos que yo siempre a lo más que era el Fénix Pro y el Tijuana, pues hice quinto. Vale, perfecto. Eso es una buena clasificación. Estar en un top 6 es duro en esos campeonatos en los que encontramos competidores de talla alta, ¿no? ¿Qué has hecho, qué mejoras has hecho dentro de lo que es tu programa este año para salir mucho mejor y mejorar esa clasificación? Bueno, he estado descansando, pues intentando coger un poco más de masa muscular. Y, bueno, y ahora, pues intentando corregir a base de ejercicio, pues ejercicio específico, para intentar corregir un poco parte de la pierna. Evidentemente, a montar este gimnasio también que hemos montado, pues, mucho con máquinas diferentes, de tirada de ángulos, tal y cual, yo creo que me ha podido beneficiar. Bien, eso es bueno. Yo sé que escogiste las máquinas a conciencia para tener todo el material necesario e ir avanzando. ¿Cuánto estás pesando ahora mismo? Bueno, esta mañana en ayunas 135. Bien, 135 kilos, eso es bueno. ¿Con qué peso tienes planeado más o menos estar en el escenario? Yo calculo que al final me iré a los 130, 132, como mucho. En la última competición estuviste en ese peso, ¿no? Más o menos. No, ahí estaba en 127, 126, 126, 126, 126. O sea, que en este tiempo hubo una ganancia fuerte de... Sí, yo creo que por esos 4 o 5 kilos de masa muscular. Bueno, Fernanda, ¿cómo se lleva al alimentar un campeón como Alfonso? Sí, todo el día comiendo. Todo el día comiendo, ¿no? Todo el día en la cocina, preparando en los platos. Todo el día. Mucha comida, ¿no? Para alimentar, mucha comida. Para tener un hombre así mantenido, ¿cuánto, por ejemplo, cuánto aporte de proteína, cuántos kilos de pollo se come Alfonso? Pues ahora, cuando ya está más cercano a la competición, mete menos batido y más comida sólida, digamos, ¿no? Pues yo qué sé, como 3 kilos, ¿no? Yo qué sé, mucho. ¿Por qué? Algo menos. Algo menos. Algo menos. Vale, y otra cosita más. Cuando viajáis, ¿cómo se hace eso todo? Pues muy complicado, pero vamos con todo preparado, con arrocera. Pero yo creo que eres tú la encargada de todo eso, ¿no? Sí. Hay que viajar con la plancha, con la arrocera. Ya he comprado, además, allí para llevarlas con el enchufe y todo ya, todo preparadito, ¿no? Es importante, ¿no? Claro, porque tienes que ir allí, pues ya sabiendo dónde tienes que comprar, lo que tienes que comprar y organizar. Es cuestión de organización. Y ahí ya hemos cogido ya el punto. Pero hace falta tener esa organización, ¿eh? Sí, sí. Aquí nos ayudan en todo. Luego, en mis hermanos también para, oye, aquí tienes que comprar, Santiago sobre todo. Claro. Para allá, ahí tenéis un sitio y nos lo busca todo y nos lo deja allá todo. Para saber dónde tenéis que ir a comprar las cosas. Nada más que llegar a un taxi a la compra donde nos ha dicho él, ¿no? Cuéntame cómo vives un poco la competición. ¿Cómo vives ese último día y cuándo sale Alfonso en el escenario? ¿Cómo te sientes? Me pongo más nerviosa que él, yo creo. Tú estás más nerviosa que él, ¿no? Me vuelvo un poco claro porque sufro mucho. Yo soy muy nerviosa y yo verlo, pues, el sufrimiento que lleva, que conlleva todo este deporte, todo el sí, ¿no? La alimentación, el entreno y he hecho mucha paliza, ¿no? Entonces, yo sufro con él, o sea, de verle y, bueno. Allí nada más que se me oye a mí cuando voy a ir a mi. No, yo lo sé, yo lo sé que tú siempre estás animando ahí. Siempre ahí, chillándome. Y siempre estás ahí corrigiendo. Venga, esto, lo otro, lo otro, que vamos, cariño. Lo intento, ¿no? Para que me oigan y la verdad que se sufre. Muy bien. Alfonso, ahora mismo tu entrenador actual, si no me equivoco, es Fakri Mubarak, ¿sí? ¿Qué tal estás trabajando con él? ¿Cómo te sientes con el trabajo que estáis haciendo en conjunto? Muy bien, yo llevo ya, pues, empecé mi antigua preparación con él. Y la verdad que estoy muy contento porque es muy atento. Si yo me descuido, él, mándame fotos. Siempre está dándome yo. Siempre está detrás mía. Bueno, eso es bueno. Tener un entrenador que esté pendiente de ti es lo más importante. Y, bueno, me gustaría saber también qué cambios hubo de tener este entrenador dentro de lo que es, pues, tus programas de entrenamiento, tus programas dietéticos. ¿Notaste un cambio significativo? ¿Hubo una manera diferente de trabajar realmente? Sobre todo, lo que más noté, cuando empecé a trabajar con él, es que, antes yo, pues, la suplementación la descuidaba quizá un poco más. Y él me ha enseñado a tomar más suplementación variada de vitaminas, de antioxidantes, de todo tipo, que yo cosas, pues, yo la descuidaba mucho. Entonces, me ha llegado mucho en eso. Bien, eso es bueno. Bueno, yo sé que en una temporada llegaste a pesar 150 kilos, ¿es verdad? No, 160 una vez. 160 kilos. Cuidado. ¿Cómo te sentías en esa temporada? Pesado. Porque yo he visto ciertas fotos que se te miraba verdaderamente espectacular. Ahora, cuando estoy así, normal y tal, peso 148, 150. Casi que no. Sí, aquella vez, pues, me puse para coger peso y, bueno, sí que me pasé mucho de peso, tan igual, pero me valió de salir a competir al 113 que había salido años antes a competir 124. Hubo un cambio, claro, hubo un cambio de peso muy grande. La verdad es que te valió ese off-season y estar tranquilamente comiendo. ¿Cómo se llevaba esa época de comida? Porque debía de ser, no sé, cada dos horas estar comiendo. Y se estaba fatal. Estaba diciendo empezar la dieta ya, porque comía 10.000 calorías al día y todo el día comiendo. Yo ya me daba arcada cualquier cosa. No podía comer nada, nada, nada que no estuviera planificado nada. Ni una Coca-Cola. Ya estaba todo full, lleno y no había más cavidad para meter nada más, ¿no? Yo digo, ahora yo no sé si lo podría hacer. Bueno, son tácticas que utilizas y que, bueno, a medida que van pasando los años, te das cuenta de que, bueno, mereció la pena, no mereció la pena. ¿Eso mereció la pena para ti realmente? Para mí sí mereció la pena. Yo, como digo, cogí 10 kilos de masa muscular en un año y medio. Bien. Entonces, para mí sí mereció la pena. Bien, perfecto. Son, como bien dijimos antes, tácticas que se van probando en el cuerpo. Hubo un cambio y un salto muy importante en tu peso de competición, que creo que eso es interesante. ¿Dónde te podemos encontrar en Madrid? Estamos aquí en el gimnasio, aquí en la calle Paseo de Talleres Número 3 y en otro gimnasio que es en Atau Venga. Ajá, tenéis dos gimnasios, ¿no? Uno que es en el que estamos hoy y otro gimnasio en el centro de Madrid. Vale. ¿Te dedicas a asesorar a personas, a llevar lo que es el entrenamiento, la dieta? Sí, yo preparo a gente para la competición, para estar en forma, entrenamiento personal. Estás concentrado con el horario de entrenamientos, comidas y demás, ¿no? Claro. Bueno, chicos, es un placer estar con vosotros, compartir este encuentro de nuevo, ¿no? Y, bueno, ahora mismo verte poder entrenar, para mí, pues, es un grato momento. Fernanda, como siempre. Yo quiero darte las gracias, porque gracias a ti conocimos a Fakri. Ajá. La verdad es que eso lo llevo aquí, ya lo sabes. Sí. Y muchas gracias por todo y por siempre estar también ahí. Tú ya sabes que para mí es un placer en todo lo que pueda ayudar a Alfonso. Para mí es como si fuera un hermano, aunque no estemos en la misma ciudad. Y siempre que pueda ayudarlo en algo, aquí estamos a la orden. Una mano unos a otros siempre y la verdad es que... Pues nada, amigos de Muscular Development, aquí tenéis a este monstruo, a la bestia española. En breve nos vamos a ir al gimnasio para poder entrenar y lo podéis ver en acción.